Bienvenidos a Universo ES. Y bueno, estuvimos hablando un poquito de la convocatoria de la Selección Sub-20. Ahora vamos a hablar de la convocatoria de la Selección Sub-17. Esto es lo positivo, que en general la federación está trabajando. Sus diferentes categorías empezarán nuevamente a trabajar con un tiempo bastante prudente en la Selección Sub-17. Me parece que ahora en mayo tiene el torneo un CAF, así que va a llegar con un tiempo preparatorio. Y vamos a ver si consiguen partidos amistosos y el proceso eliminatorio de la categoría me parece que está para finales de este año. Desconozco si será octubre, si será noviembre, dudo que sea diciembre, pero bueno, en esos meses básicamente así que hay un tiempo bastante prudente. Así que estaremos revisando la convocatoria. Pero recuerda que si quieres salir en próximos videos no te olvides de hacérmelo saber en la cajita de comentarios, suscríbete, comenta y comparte con tus amigos este video. Y sin más, arrancamos. Esta convocatoria comprenderá desde el martes 16 hacia el jueves 18 de abril del presente mes y del presente año, por supuesto. Es decir, cerca de tres días de trabajo tendrá esta Selección Sub-17. Y algunos se preguntarán por qué tan pocos días tanto con la Sub-20 como con la Sub-17, porque en realidad yo lo veo así. Son convocatorias para identificar talentos que de pronto no tuvieron la oportunidad. En este caso la operación por temas económicos de viajar, hacer una convocatoria en Estados Unidos, en la base local, etc. Entonces recién van a identificar ciertos talentos. Ya han hecho otras convocatorias y de eso van a ir depurando y seguramente van sacando una convocatoria más fuerte que la veremos más adelante. Entonces empezamos revisando el tema de guardametas. Aquí hay tres muy buenos guardametas. Debo recalcar en esta Selección Sub-17. Pero muy buenos guardametas que incluso uno de ellos viene de ser convocado constantemente por la Selección de Perú. Todos ellos tres son legionarios y uno de ellos viene de Europa. Pero bueno, vamos a meternos en materia. Jason Molina del Desunited es el portero que constantemente está siendo convocado por la Selección de Perú. Tiene una gran proyección en su equipo el Desunited y la escuadra peruana o la Selección Peruana, que de hecho convoca muy poquitos legionarios, le ve talento y lo está llevando a categorías menores. El primer paso que hemos dado es importante de ya tenerlo en el radar y al menos convocarlo a una convocatoria a un campamento de trabajo. Va a estar complicada la lucha con la Selección de Perú por este jugador, pero vamos a ver qué termina pasando. Al menos en esta convocatoria lo vamos a ver con la escuadra salvadoreña. Héctor Guevara del Manazas United o de la Academia del Manazas también es otro portero muy interesante. Él que compartía equipo en su momento con Jason Molina, portero el cual me han dado muy buenas referencias por lo que va a estar durísima la lucha. También de lo que he visto físicamente es un portero bastante alto para la categoría y que es bastante jovencito, es decir, que aún tiene mucha proyección. Y el tercer portero es un portero que a mí me sorprendió porque yo no lo tenía en el radar y viene de Europa. Estamos hablando de Oliver Singersnet del FC Zurich. El FC Zurich juega en la primera división de Suiza. Me comentan que el jugador tiene tanto raíces salvadoreñas como también de Dinamarca y, por supuesto, de Suiza. Viene de las categorías menores de un equipo de la primera división de Europa, que esto no es un dato menor, así que tenemos tres grandes porteros como ya lo he mencionado. Vamos a zona de defensa. Tenemos a Juan Gutiérrez de Águilas Sub-17, James Blanco de Alexandria Soccer, Alan Rivera de Cedar Star, que también han dado muy buena referencia acerca de este defensor, que más bien es lateral, Maurice Villalta de Long Island Premier, Jordi Acosta de LAMLS Next y Matías Gómez de Santa Tecla Sub-17. Emanuel Calero de Luis Ángel Firpo. En zona de volantes tenemos a Eduardo Echeverría de la Academia Longwell, que me parece que es de Canadá. Diego Vaquerano de Cedar Star, Diego Alvarado de Soccer Academy, Miguel Monge de Santa Tecla Sub-17, Enrique Mendoza de Santa Tecla Sub-17, Eduardo Galdámez de Metapan Sub-17 y Eli Rubio de Wildings, Nicolás Reyes de Stactut, Mary MLS, Christopher Argueta de Baltimore Amort. Y en zona de delanteros tenemos William Ferrufino de Minnesota United, Jeremy Ramírez de Cedar Star, Elian Rubio de North Brenton y Jaime Castillo de MLS Next, Macklin Calderón de Luis Ángel Firpo, Cristian Mejía de Firpo, Jeremy Asencio de Firpo y Ederson Chicas de Santa Tecla Sub-17 son los convocados para esta categoría. Esta me parece que viene siendo la segunda convocatoria, no, perdón, esta es la tercera convocatoria que hace al menos la categoría Sub-17. Y en las tres convocatorias lo que podemos describir, básicamente que en la primera fue una base ampliamente de jugadores legionarios y un poco de jugadores locales. Creo que habían solo cinco jugadores locales, bueno, diez, no, nueve, perdón. Cinco que venían de las categorías menores de equipos de la primera división y cuatro que venían de las academias del fútbol salvadoreño. El resto eran muchos legionarios. La segunda convocatoria que sacó esta selección Sub-17 fue una base ampliamente de jugadores locales, pero de academias, de equipos de tercera división, cuarta, etc. No habían jugadores del ecosistema de academias de la primera división. Y en esta tercera convocatoria lo que podemos ver son algunos legionarios que por ahí me enteré que no pudieron estar en la anterior convocatoria, que no pudieron viajar básicamente por el tiempo que les avisaron. Ahora sí van a poder estar y a eso lo que podemos ver es una base un poco más local que de legionarios. Son tres convocatorias diferentes. Esto para ir depurando una lista final, seguramente que más adelante el técnico la de A Conocer. ¿Y quién está dirigiendo esta convocatoria? Como lo hemos recalcado en varias ocasiones, Juan Carlos Serrano, que ya trabajó la anterior selección Sub-17 y que nuevamente está trabajando en esa selección Sub-17. Los movimientos en la convocatoria son interesantes. En su primera convocatoria, una base bastante de legionarios, poquitos locales. Su segunda convocatoria, básicamente de visorías, viendo algún talento que se escape de la formación de los equipos que están en la MLS o en Europa con raíces salvadoreñas o de los equipos de las categorías menores de la primera división. Algunos que están en alguna academia, en alguna escuela de fútbol. Todos ellos fueron convocados en esa segunda convocatoria. En la tercera, básicamente como la primera convocatoria, pero en esta ocasión una base más local que de legionarios. Un movimiento interesante que lo podríamos interpretar con que los jugadores se sientan mucho más cómodos con ciertos jugadores de su nivel o de su área, que es de su entorno, que se conozcan y así. En el poco tiempo de trabajo que van a tener para poder observar a los jugadores identificar los talentos lo mejor posible. Ya esa convocatoria final, pues veremos que termina sacando a Juan Carlos Serrano en próximas semanas. Al igual que el análisis que hice con la selección sub-20, a mí lo que me preocupa es los partidos amistosos. Que se logran gestionar partidos para las diferentes categorías, ya sea con clubes, con equipos, con categorías menores de clubes, básicamente, o con alguna selección de la misma categoría o a su vez, por qué no buscar algún torneo, ya sea en Estados Unidos, en Sudamérica, etcétera, donde estos chicos puedan llegar con un bagaje de partidos bastante importante ya a la competición final. Que como hemos recalcado, el Uncaf empezará en mayo, básicamente, y el proceso eliminatorio de CONCACAF de la categoría sub-17, básicamente, para los meses de octubre, noviembre, etcétera, para finales de año. Recuerda que si quieres salir en próximos videos, no te olvides de hacérmelo saber en la cajita de comentarios, suscríbete, comenta y comparte con tus amigos. Ahora, sin más, yo me despido. Chao, chao.